Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, la ciudad de Alguín. Le digo sobre la ciudad a las personas que manden la dirección. Por esto no le cobro nada a nadie. Hoy es miércoles, 27 de diciembre. Son las 11 de la mañana. Estamos aquí en la calle Aguilera. Esta es la calle Aguilera. Bueno, nosotros venimos aquí a Miró. Para hacerle un videito a un suscriptor, a Arnaldo, que por casualidad estaba por aquí. Me estaba escribiendo por WhatsApp. Bueno, Arnaldo, mira, aquí tiene. Este es esquina de Aguilera. Miró esquina de Aguilera. Míralo ahí, 119. Mira el negocio que hicieron aquí en particular frente a tu casa. Aquí hay otro negocio en particular también. Otro negocio de celulares ahí. Estoy enseñando este lado primero para después enseñarte el otro. Estaba yo en el parque ahora haciendo un video con otro suscriptor. que me lo pidió por WhatsApp, pues se lo hice. También se lo hago a el que quiera uno personal. Ustedes me lo dicen y yo se lo hago a ustedes solos. Igual, por eso no le cobro nada a nadie. Hay personas que quieren tenerlo para ellos solos, no sé. Yo se lo hago a ustedes, me contactan por mi número 50 11 05 50 y yo le hago el video para ustedes solos. Mira, aquí hay unos cuantos negocios que abrieron este salón aquí. Esto es como un restaurante, un bar, mirador rojo, bar, restaurante, ¿ves? Y eso está muy bonito. Los luces por las noches se ve bien. Ahí tengo un video de noche que puedes verlo. Yo hablé de eso. El único video que tengo de noche. Y entonces, aquí hicieron una tienda de mercado de fruta. Ahora vamos a irte a la otra parte de aquí. Esta es Aguilera. Ahí está el Parque San José. Los corredores. Hay otro negocio, reparación de celulares. Ya te digo, muchos negocios aquí en esta cuadra. Entonces, mira, aquí este es el mercado. Este mercado va allá al paseo también. ¿Ves? Aquí es donde estaba esto de la casa de Domino y eso, ¿te acuerdas? Bueno, este es el mercado ideal. Y aquí era donde estaba, creo que en la sala de Domino, ¿era? No sé, ¿tú recuerdas? Ese producto es cárnico, pero estaba así. Ah, mira, pollo, 3.100 el paquete. Y la libra de frijol negro estaba a 4.30, la bajaron a 4.10. Es lo que hay ahí. Bueno, Arnaldo, espero que te guste el videíto. Y ahora mismo lo voy a subir, con manera que acabe aquí. Estoy subiendo otro que hice de la calle Cable, así que a trabar este. Tengo un video de una señora que me pidió un número de la calle 46, pero no lo puse en mi agenda. Ahora no encuentro ese mensaje. Por favor, esa señora si me está viendo, o el señor, no me acuerdo, si es un suscriptor o una suscriptora, porque no me puso qué reparto. Me puso la calle 46, entonces se me olvidó transcribirlo, pasarlo para la agenda donde yo lo tengo, para cuando llegue a los lugares, no tener que abrir el celular, ya voy a la agenda, veo, y ya sé que dónde voy a filmar. Y no lo tengo. Así que si la señora me está viendo, me dijo calle 46, por favor, que se comunique conmigo. Pero no me acuerdo, no lo puse. Yo sí me acuerdo que le puse un mensaje que me dijera qué reparto era en realidad. Pues no me había puesto el reparto. Así que si ella sabe de lo que estoy diciendo, pues que se comunique conmigo y me vuelva a mandar la dirección. Y si alguien se ha quedado pendiente por los videos, por favor, que me los mande a decir. Porque en realidad es muy corto el tiempo. Y ahora como estamos de vacaciones, pues hasta que pase el fin de año, pues bueno, tengo tiempo. Tengo tiempo. Así que bueno. Don Arnoldo, ahí tienes tu casita ahí. Esto de aquí lo arreglaron, parece. Ahí sigue la calle Miró para allá. Ahí hay, mira, unos cuantos talleres de celulares ahí en esa esquina. Hay dos. Aquí la calle Aguilera. Es peligro eso ahí. Ahí viene uno de noche entretenido y se mata para la mierda. Disculpe la palabra. Bueno, miren. Bueno, Arnaldo, espero que haya quedado complacido con este videíto. Que te guste. La calle Miró entre Aguilera y Aria. A los suscriptores, muchas gracias por seguirse suscribiendo. Ya pasamos de 2.400 y algo. Muchas gracias a todos. A los que han recargado, pues muchas gracias también por esa recarga, porque nos ha ayudado a hacer más videos. Así que, nada, desearles buen fin de año, que vengan muchas cosas buenas, salud, es lo que hace falta, que los demás nos encargamos nosotros. No hay más nada. Bueno, pasen buen día y cuídense.